Muy buenas mi querida y hermosa gente culé, el Barça femení acaba de vencer 2 a 5 al BFC en este primer amistoso de la gira por los Estados Unidos. Fue un partido muy entretenido, un verdadero espectáculo que cuenta incluso con un gol olímpico de Mapi León, con el primer gol de Kika Nazaret con el Barça y mucho más. Vamos ya mismo con todo. Gente hermosa, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video aquí en el canal de Flepe Futbol Fem. Buenas noches, acaba de terminar el partido B2-BARSA 5. Vayan dejando ese poderoso like, ese pulgar arriba porque les voy a contar todo sobre este partido que como les cuento terminó 2 a 5 y fue muy emocionante. Empezaba marcando a Zizato Yohala en el minuto 18 para certificar la ley del ex. Lo empataba Kika en el 22, primer gol de Kika Nazaret con el Barça femení. Luego lo daba vuelta Kunda Nanshi, es decir, marcaba mejor dicho el 2-1. Después marcaba Hansen, nos íbamos al descanso. El gol olímpico de Mapi León en el 67, el golazo de Claudia Pina y el golazo de Patri Guijarro en el 91 y en el 93. Así que fue, como les cuento, un partido con muchos goles y con auténticos golazos. La primera parte, el primer tiempo, estuvo caracterizado por la enorme presión del BFC. Que si hay algo que tiene picante, picante el BFC, es justamente la delantera. Ocho presionando a pleno, acompañada por Kunda Nanshi. Nos hicieron la vida imposible. Hubieron despejes ahí que no estuvieron del todo bien. Terminamos encajando estos dos goles. Lo cierto es que el Barça, la verdad, estaba jugando. Estábamos jugando porque es pretemporada y porque Pérez Romero está probando cosas con rotaciones. Llegando de un viaje largo y estando en plena pretemporada, mientras el BFC está en plena temporada. Con lo cual hay un montón de factores a tener en cuenta. También el tema del césped. Un montón de cosas que complicaron. Además del buen trabajo del BFC, sobre todo presionando arriba. Complicaron más que nada el primer tiempo del partido. A partir del segundo tiempo, te voy a contar qué pasó. Pero es importante tener en cuenta los once. El Barça salió con Yema en el arco. La pareja de centrales Mapyengen. Shana por el lado derecho como lateral. Rolfo de lateral izquierdo. El centro del campo con Walsh. Sydney Schertenleib. Y con Alba Caño. Y en la delantera, Kika Nazaret, Eva Payor y nuestra queridísima Caroline Graham Hansen. Ahora, atentos, atentas, porque hubieron un montón de cambios. En la segunda parte, Pina, Vicky, Bruxt y Marta Torrejón por Rolfo, Kika, Shana y Sydney. Después, entraron Aitana, Alexia, Patry, Ona y Emilia Simzak por Mappy León, Walsh, Engen, Caño, Graham. Y al final, Celia Segura por Eva Payor. En la segunda parte, ¿qué pasa? El BFC hizo todos cambios, por decirlo en criollo, de más a menos. Es decir, ya tenía su once fuerte en cancha y a partir de ahí hizo ocho cambios que serían las suplentes. Mientras que el Barça empezó con rotaciones y además, como les cuento, en determinado momento entraron Alexia Aitana Patry, Ona. Por ejemplo, por poner un ejemplo, realmente la calidad y el equipazo, el plantillón que tiene el Barça es impresionante. Aitana y Alexia entraron prendidas fuego. O sea, realmente lo de Alexia y lo de Aitana, los minutos cuando entraron fue impresionante. Pina la descoció, de hecho fue un colazo y tuvo muchas ocasiones también. Y como les cuento, el segundo tiempo fue muy entretenido. Todo el partido fue muy, muy, muy entretenido. La verdad es que fue un auténtico espectáculo. Hay que destacar, como les decía, el tema de la ley del ex, que es impresionante, como siempre se cumple. El reencuentro con Asisato Yohala, por supuesto. Me gustó mucho el partido de Payor al final, que no tuvo el premio del gol, pero la presión estuvo espectacular. Me gustó mucho el partido de Eva, la verdad me encantó. Y me gustó mucho Shana también. Shana Fernández en el lateral derecho me está gustando mucho. Por supuesto que no es zona, pero la verdad hizo un partidazo también Shana. Bruxt, para mí, visto lo visto en esta pretemporada, hemos visto Hoffenheim, Montpellier, Milan, ahora Bale. Queda solamente el partido contra el Dallas, pero de momento, visto lo visto, creo que Shmey Bruxt es una fuerte candidata a llevarse nuestro MVP de la pretemporada. La jugadora destacada de la pretemporada, para mí, creo que Bruxt es una de las fuertes candidatas. Y el premio revelación de la pretemporada, de momento, creo que se lo podría llevar Sidney Schertenleib. Fue impresionante lo de la Suiza también hoy, porque se nota que es una jugadora sumamente inteligente. O sea, la cantidad de pases entre líneas que hizo hoy fue brutal. Realmente me encantó lo de Sidney. Nuestras mayores dificultades hoy tuvieron que ver con salir en el primer tiempo, sobre todo salir de la presión alta del Bay. Más que nada ahí donde tuvimos errores, puntualmente quizás algún despeje de Gemma Fon. Algún pase también comprometido de la defensa para con Gemma Fon. Mucho mérito también del Bay. Pero muchísimas cosas que me encantaron. No solo el resultado, que está buenísimo, porque al final un 2 a 5 es un muy buen resultado. Sino que además, como les cuento, Bruxt, Sidney, Shana por derecha me encantó. Pina estuvo espectacular. Alexia y Aetana entraron prendidas fuego. Luego, el primer gol de Kika, que de hecho Kika y Hansen en este partido ambas tienen gol y asistencia. Así que muy bien, realmente. Y lo que no me gustó, estábamos en directo hace nada, son algunas, la actitud de algunos usuarios en el chat. Por ejemplo, en el primer tiempo, cuando estábamos empatando 2 a 2, donde había gente que se apareció para insultar. E incluso alguno para insultar a Sidney Schertenle. Hay gente que igual solamente quiere provocar, pero después había gente que seriamente estaba poniendo el grito en el cielo y diciendo que, por ejemplo, el argumento de cómo podía ser que quede esa estrella el Barça, que estaba empatando contra uno de los equipos de la parte baja de la tabla de la liga estadounidense, mientras que las inglesas habían goleado al Washington Spirit y al Gotham. Bueno, quiero decirles que esa gente, si quieren ser del Chelsea, si quieren ser del Arsenal, sean de esos equipos, no hay ningún problema. Pero no vengan a criticar al Barça femenino. Desde ese lado, desde estamos empatando en pretemporada, porque pareciera ser que no se enteran que estamos hablando de un equipo que acaba de ganar el póker de títulos, que acaba de ganar todos los títulos posibles en la temporada anterior. Entonces, parece que hay gente que no se enteró de qué equipo están hablando. De verdad, si quieren ir con el Chelsea porque le ganó 3 a 0, no sé cuánto, algo también en pretemporada, sean felices, sean del Chelsea. No hay ningún problema. A mí, de lo que yo estuve viendo, estuvimos viendo en esta semana justamente partidos Chelsea, Spirit, no, Chelsea-Gotham, Spirit Arsenal, si mal no recuerdo, Chelsea-Arsenal, que fue un aburrimiento total. Vimos todos los partidos de esta semana y les juro que eran ni la mitad ni la mitad entretenidos que el partido debe ser. El partido fue un verdadero espectáculo. Lo pasamos muy bien. Gole de todos los colores, golazos, jugadas, la pelota moviéndose súper rápido. De verdad, ocasiones por todos lados, muy fluido. La verdad es que no se tuvieron prácticamente ni que agregar minutos, todo el tiempo jugadas, todo el tiempo ideas, todo el tiempo ver calidad, entrega. Entonces, es un poco lo que nos gusta ver y es, para mí el partido de hoy fue, además de hermoso, porque uno se siente feliz de ver el equipazo que tenemos y por el resultado y todo, fue un partido, como les cuento, muy entretenido, un verdadero espectáculo. A ver, hubo un gol olímpico, con eso te digo todo. O sea, gol olímpico de Mapi León, que al final a veces no se sabía si le rozaba los rulitos o no a Brux. Lo cierto es que claramente fue gol olímpico de Mapi, que de hecho Brux la celiara a Mapi en ese gol como diciendo, fue tuyo, yo acá no hice nada. Se nota que la trayectoria de la pelota es la misma, es decir, que es gol de Mapi. Entonces, yo toda la vida me quedo con esto. Lo digo por esos usuarios que aparecían a decir que, oh, qué terrible el Barça. No, nada, eso, está siendo una pretemporada muy productiva, muy positiva, no solo por los resultados, sino porque Pérez Romeu está probando un montón de cosas, porque se están viendo cosas súper interesantes, no solo de los fichajes, no solo de las jugadoras del filial y demás, como por ejemplo los minutos para Celia Segura, que estuvieron buenísimos. No solo eso, sino además otro tipo de pruebas, como por ejemplo Janna de lateral, Brux jugando de lateral por el izquierdo, espectacular, un montón de cositas. Entonces, gente hermosa, mi conclusión es partidazo, espectáculo, equipazo también. Estoy muy, muy, muy contenta con este Barça. Muchas gracias por haber llegado al final de este video. No olviden dejar ese poderoso like, suscribirse. Si todavía no lo hicieron, les mando un abrazo enorme. Chau, chau.